...conduciendo al azar, por caminos que son rurales y sin barrera A poca de lotida, tengo todo el tiempo aquí para soñar despierto Paro en cualquier lugar, nada importa si estás conmigo, ya es mío el cielo Convente a tu mamá, de que yo soy diferente, al resto de la otra gente, lo me ha de comparar Convente a tu mamá, de que si un día quiere verte, seguro te encontrará, conmigo en un prado verde Fui yo de la ciudad, viajo con todos mis bártulos y mi guitarra Consumiendo ansiedad, canto yo mis canciones para alegrar la mañana A poca de lotida, tengo todo el tiempo aquí para soñar despierto Paro en cualquier lugar, nada importa si estás conmigo, ya es mío el cielo Convente a tu mamá, de que yo soy diferente, al resto de la otra gente, lo me ha de comparar Convente a tu mamá, de que si un día quiere verte, seguro te encontrará, conmigo en un prado verde Convente a tu mamá, de que si un día quiere verte, seguro te encontrará, conmigo en un prado verde Convente a tu mamá, de que si un día quiere verte, seguro te encontrará, conmigo en un prado verde